Bien, con Darwin Corrales del equipo de Real Estelar y campeón con este equipo, creo que van con esa alegría, esa victoria merecida, ¿verdad? Dominaron casi todo el partido, hicieron los goles necesarios. Un gol en este partido, entrevista patrocinada, nada más y nada menos que por fotocopias y variedades de ser estudiante con los empastados más baratos de Nicaragua a tan solo 270 Córdoba. Felicidades, Darwin. Felicidades. Gracias. No, pues principalmente agradecerle a Dios que siempre estuvo con nosotros desde el primer momento en el torneo. Siempre nos estuvo ayudando, siempre. Principalmente también a mi familia que siempre me apoya desde Somoto. Este título dedicado a mi abuelita, Lucrecia González, a mis padres. Y pues seguir adelante, seguir trabajando para seguir cosechando más triunfo. Bueno, se ve un equipo, creo que para futuro, van a seguir ganando campeonatos, muy bueno, muy bueno. ¿Para qué decir que no sé si? ¿A quién le dedicas el torneo? El torneo se lo dedicamos a Dios primeramente siempre, a Dios, a mi familia, al profe que siempre tuvo la confianza de nosotros, siempre dimos lo mejor de nosotros y aquí está el resultado. El campeonato, ya cinco al hilo, ya es algo bueno, pues. Y para que vean que nosotros hemos dado lo mejor en estos cinco torneos que hemos quedado campeones. Bueno, Valónica te deseo una feliz navidad. Espero que les den un buen premio por ese torneo. Se lo merecen, ¿verdad? Otro campeonato más. Y que pases una feliz navidad, pues, hombre. Que te haga con tu medalla y todo mate. Aquí está la medalla de Corrales, aquí. Felicidades y feliz navidad, hermano. Feliz navidad igual a toda la gente que nos apoya. Gracias. Gracias. Gracias.